Medellín abrirá la novena fecha para los antioqueños este sábado cuando visite al Willen el Centenario de Armenia. El rojo tiene como objetivo más cercano los tres puntos ante el equipo Pita, rival directo en las aspiraciones de estar en el grupo de los ocho. La única novedad en la nómina del rojo es la de Anthony Silva, quien regresaría al once inicialista. El juego que venimos haciendo venimos muy bien, ojalá sigamos rindiendo de la manera que lo hacemos. Por su parte, Nacional recibirá la equidad que viene a derrotar a millonarios. El verde tendría como novedad el ingreso de Luis Carlos Ruiz por Orlando Berrío. Aún no está en duda, ¿quién será el arquero si Franco Armanio Camilo Vargas? Tenemos que aprender a descifrar esos rivales, encontrar y abrir rápido los partidos para tener más tranquilidad y que los rivales salgan a proponer. En Vigado cerrará la novena el lunes visitando el Pasto en el Galeras. En la Aranca tuvo una semana agitada con sus jugadores. Cristian Arango irá al Valencia de España. Johnny Mosquera regresó después de estar dos años en Italia. Y Johnny González fue convocado a la Selección Colombia Sub-23. Vamos a enfrentar a un rival que viene en alza, viene mostrando un buen fútbol, pero en Vigado tiene que ir a buscar los tres puntos. Por ahí el equipo está mostrando esa jerarquía y esperemos que consigamos la victoria. Los tres equipos santioqueños esperan al término de la novena jornada estar en el grupo privilegiado de ocho equipos que pelearán por el título de fin de año. Gracias. Gracias. Gracias.